Soy Clemente el Cerrajero Este oficio más que honrado ¿Cuántas frescas ilusiones de novio recién mudado? ¿Cuántas llaves he copiado a lo largo de los años? Y los duros desengaños de ese rojo que he cambiado Yo les devolví sus casas a muchos de madrugada Lo rescaté de la nada, de haber perdido el chamero Y le cobré con esmero, pero nunca robé nada Con las llaves de Descartes he cargado un instrumento Él lo hace sonar el viento y es un símbolo confuso Me da el fósil en desuso Que suena como un lamento Pero la llave que quiero Te lo digo con un guiño Porque ya no soy un niño Es de un cerrojo cabrero Con perdón de algún bolero La llave De tu cariño 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 Y rme De tu cariño